Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un evento especial. El regreso del Ojo de Tiamaranta en Ayonenea. Podemos ir de nuevo a este lugar o visitar esta zona. Tanto para hacer misiones diarias, o PvE. O hacer PvP todo el tiempo que queramos. Podemos acceder al Ojo de Tiamaranta desde una falla que han puesto en Pandaemonio. O Sanctum en caso de los Helios. Matando unos mobs, nos darán unas monedas nuevas. Que podemos canjear por premios bastante buenos. Aquí podéis ver una lista de algunos premios. Voy a dejaros con algunas imágenes de la instancia la primera vez que he entrado hoy. También recordar que tenemos el evento de los dados de nuevo. O su voz web. Que nos darán los premios que no salen en el tablero como de costumbre. ¡Hail, Deva! ¡Hail, Deva! ¡Gracias por ver el video! ¡Hail, Deva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!